Bueno, Rosana, hoy como yo ya he hecho el gasto, ya no puedo decir más, incidir en buena parte del Código Penal. No puedo decir más, no quiero decir que no lo vayas a repetir. O sea, ¿qué te crees? ¿Que no te conocemos? Sí, sí, pero Luis, venga, yo voy a dejar que vosotros digáis también lo que os dé la gana. Hoy ha estado inmenso. No, pero la soberanía de Aragón me cago en la leche puñetera. O sea, como si en la vida no hubiéramos hecho nada, y es que me toca las narices. Y encima del pueblo de Messi. Es que de verdad nos ha mirado un tuerto y nos ha visto mal, ¿eh? O sea... Y nos ha costado carísimo, ¿eh? Nos hemos dejado. Pisarelo en Barcelona, Echenique, tal. Hay otro argentino también ahí con Erquichi, con los Clinton de Cádiz. Permitimos que nos arranquen la bandera del Ayuntamiento de Barcelona un argentino recién, un montonero que nos han metido ahí. Y lo permitimos y no pasa nada. En cualquier otro país, desde luego, el señor Pisarelo no estaría andando por la calle. Y Echenique nos ha costado muy caro, ¿eh? Hombre, y él cuando ha llegado la hora de retribuir no ha pagado la Seguridad Social. Bueno, pero vamos a ver. Es que esta historia, Luis dice, y yo creo que tiene razón, que en el fondo es bueno que la gente sepa que Podemos es el PSOE corregido y aumentado. Es decir, que lleva las últimas consecuencias al zapaterismo. Eso es, que hace un discurso coherente. Es decir, porque hay otros que hacen un discurso equivalente, como por ejemplo el señor Iceta, el PSC, que nos está mareando con lo de nación, nacionalidad, un tipo de nación, otro tipo de nación, porque no se atreve a decir que él es partidario, como Podemos, de un Estado plurinacional donde se entienda que la nación... Hay varios Estados, porque un Estado plurinacional no existe. Son Estados que luego a lo mejor se asocian. Bueno, una España plurinacional, ¿de acuerdo? Pero si hay lo fundamental, lo fundamental es que se sepa lo que eso supone. Y lo que eso supone es romper la soberanía nacional y trocearla, porque la nación, desde el punto de vista jurídico y constitucional, es sujeto de soberanía. Y todo lo que sea una nación considerada como una referencia histórica, sociológica, religiosa, sentimental, etc., eso ya se inventó, con el término nacionalidad, para contentar a las llamadas nacionalidades hispánicas. Que no se han contentado nunca. Bueno, pero naturalmente... Fue un error histórico, como lo foran. Es que me está enseñando Iceta ahora el debate constitucional. No me une, no. Ya hay un poco de tranquilidad, joder. O sea, que es... Sí, en realidad esto no debiera preocuparnos, porque no hay, para una reforma constitucional, no hay mayoría, y no la pueden hacer. Y, sin embargo, lo que todos estamos temiendo es que vaya, que estén... Siempre estamos con las concesiones en la misma dirección. Siempre. Cuando aquí se tenía que haber dado un golpe de timón antes... Hace tiempo. Como dijo Tarradillas en su día. En dirección contraria. Bueno, vamos a titulares que te llamen la atención. Bueno, lo primero, una de las primeras portadas ya del ministro portavoz, en este caso también ministro de Educación, después de lo sucedido ayer en el Congreso, me llama hoy la atención el titular de ABC. El Parlamento empieza a pasar el rodillo al Gobierno. Es como presenta lo sucedido ayer en el Congreso, y bueno, como preludio de lo que puede ser una legislatura, desde luego, muy pero que muy complicada para el Gobierno, hoy tiene que tomar posesión como presidente de esa Comisión de Exteriores, Jorge Fernández Díaz, reprobado por el propio Gobierno. Y bueno, hay algún editorial al respecto, como es el caso, por ejemplo, del editorial del País, una provocación del Partido Popular. El título de este editorial, un editorial en sí mismo, bueno, pues criticando el que se posicione a Jorge Fernández Díaz o se promueva a Jorge Fernández Díaz como el candidato a presidente de esa Comisión. Hombre, por lo menos no es separatista como Durán y Lérida, que se le gustaba a Cebrián, cuando como vivía, como era huésped de los Puyol Ferrusola, y no pagaba, a ese se le gustaba. En España hay que empezar... Era un separatista catalán de Huesca, o sea, porque así los hacemos ahora. En España hay que empezar a valorar a la gente, ya no por sus valores, sino por sus enemigos. Sí, sí, sí. Y entonces, pues si tanto le odian, algo tendrá. Bueno, del Partido Socialista y de los problemas que tiene el Partido Socialista, se puede resumir, por ejemplo, en el titular que hoy también lleva su portada el diario La Razón, el PSE se une a Bildu y pide escarcelar a los agresores de los guardias de Alsasua. Otros dos editoriales, un editorial muy duro contra el Partido Socialista en La Razón, diciendo que, bueno, que el Partido Socialista respalde esa campaña sin que nada ocurra, explica por sí solo los problemas de identidad que atraviesa este partido. Y me llama la atención el editorial del Mundo, en donde después de decir más o menos lo mismo que La Razón, que es la política que está practicando Usu de Barcos, dice que, en definitiva, y que nadie lo duda, ETA está derrotada, bueno, después de lo sucedido y cuando hay seis... Además, si llegas tarde vencedora, no sé qué sería. Bueno, pues es otra de las cuestiones del día. En Libertad Digital, nueva entrega de nuestros compañeros de libre mercado sobre lo que puede suceder con la economía en los Estados Unidos. Y en este caso, después de ese programa fiscal, ¿no?, que presentaban la semana pasada Donald Trump, hoy de lo que habla Manuel Llamas es de esas tres grandes sombras que puede haber en la economía estadounidense después de la llegada al poder de Donald Trump y de los primeros tambores de guerra comercial entre Estados Unidos, la Unión Europea y China. Bueno, por de pronto, China ha hecho devaluar la moneda para seguir compitiendo, tal, pero esto no ha hecho más que empezar. Es noticia, por cierto, la declaración que ha hecho en la televisión Lusa Bashar al-Assad diciendo que es un socio estadounidense si se va a luchar contra el terrorismo. Esto es una declaración que ha hecho en la televisión. Sí, sí, sí. Y dándole, por cierto, un plazo de dos meses a Donald Trump. Voz Populi, Cospedal... Hoy no declara la guerra el país a Trump. Bueno, hoy el país... No, es el primer día sin hostilidad desde que acercamos a la noche buena. Eso, con todo cariño, nos va a costar un disgusto. Porque basta con que prisa ataque, te va a pasar lo mismo que con Mourinho, que vas a empezar a defender a Donald Trump solo porque consideras que... A ti te va a pasar lo mismo, no ver la parte buena de Mourinho y no solo la mala. O sea, si yo tuviera en España, no ya con Mariano Rajoy, con el perro de las cabras que viniera de Rosario y el perro de las cabras hablara y fuera ministro de Hacienda y me pusiera el régimen fiscal que ha anunciado Donald Trump, no es que lo votara, es que hacía campaña por hasta el último villorrio de España. Y reducirías la política a una parcela mínima porque es mucho más. Perdona, perdona, perdona. Del profesor Jiménez Torres que del profesor Jiménez Losantos. Bueno, vamos a ver, el profesor Jiménez Torres, a quien le hace una gran entrevista, por cierto, hoy en El Mundo, por el libro que ha sacado, en inglés, de Maestu. Sí, señor. Extraordinario el libro, extraordinario. Que Maestu, por cierto, al que no canonizan, ni beatifican, mártir de Paracuellos, como tu abuelo y como el padre de Ricardo de la Cierva. A Maestu lo fusilan, se lo cargan, lo matan, lo asesinan en las tapias del cementerio de Vallecas. Bueno, es que Paracuellos fueron varios, varias sacas. Fueron muchas sacas, Torrejón, etc. Pero decimos Paracuellos para significar todo eso. Pero pasa que Paracuellos hay 5.000 enterrados. Pero Maestu es el gran intelectual español, que además en los años 20 al 30 y algo, es el único que participa en inglés en los grandes debates teóricos, que tiene lugar en Inglaterra, y donde nace todo. Ahí nace el fascismo, el comunismo, en Occidente, todo está en Oracle y en esas revistas de pensamiento. El único español que está allí, escribiendo en inglés, es Maestu. Pero ese proceso no ha acabado, ¿eh? Este es un principio y luego vendrá otro... Bueno, espero, espero, y además vendrá otro papa, espero que crea en lo que tiene que creer, porque este proceso viene de Juan Pablo II y de Benedicto, viene de Juan Pablo II. Pero con el apoyo posterior de Benedicto. Bien, esencial, esencial. ¿Os acordáis que cuando quitaron la portavocía del gobierno de Santa María, en la última remodelación, se habló un poco de qué iba a hacer Santa María sin ese foco, ¿no? Sin aparecer todos los viernes ante la prensa. Bueno, yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que ha encadezado el titular de portada del diario La Vanguardia. Hoy, de nuevo, Santa María acepta la invitación para dialogar en Barcelona. Esto es un titular para La Vanguardia. Acepta la invitación para dialogar en Barcelona. Dialogar. En su portada en primera página. O sea, que es vicepresidenta del diálogo. Virreinita de Barcelona. Diálogo y ventas. Sí. A veces que es la menos envenenada. Ahora es que se lo han dado. Envenenado. Bajo ya ha dicho, ¿cómo que no? Sí, envenenado. Envenenado. Envenenado porque está envenenado seguro. O por un lado o por el otro. Hombre, no. Por el otro lado seguro. A una de las dos partes las va a cabrear. O sea, eso no tenga ninguna duda. Yo aguardo el momento en que vaya a tomar el té con Godó y la paella con la Rahola. O sea, ese es el momento en el que ya será casi tan catalana como Inés. Y va a acabar diciendo la majadería de Pemán que el catalán es un vaso de agua clara. Que todas las tonterías que se han dicho en la lírica española y sin duda la mayor. Eso es como si digo, y el español es una mesa de caoba. Y dice, ah. Y mira que Tomás fue un gran poeta. Sí, pero como no sabía qué decir, pues a veces salió la cosa cursi. En voz populi José Alejandro Vara dice que después de un poco el plantón de Rajoy pierde adeptos cospedal en la carrera hacia la secretaría general del partido, la renovación. Y bueno, en su ronda final de entrevistas, Mar Gallo, hoy en La Razón, le preguntan qué le parece el nombramiento de Dastis. Que si es un guiño a Europa, él considera que es un guiño a él mismo, a su persona. Dice que él era embajador de la Unión Europea, nombrado por mí. Y la política que ha hecho en Europa es la que yo he decidido. Su nombramiento lo interpretó como una continuidad de mis políticas. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar ahora con la lucha de las asesinas? O sea, ¿qué va a quedar de la virreinita y de la ministra de Autodefensa? A ver, ¿qué creéis que va a pasar? No sé, se admiten apuestas. Pero la tuya, ¿cuál es? Hombre, yo creo que está debilitada cospedal y desde luego yo creo que la vicepresidenta está marcando ahí, porque va a marcar una agenda de un gobierno que después de haber tenido durante todo el año y pico de funciones, solo tenía un objetivo y es que Rajoy fuera candidato, ahora solo tiene un objetivo y es durar. Y que ella esté arreglando, digamos, las cosas para ir ganando, digamos, comprando tiempo. Yo creo que además para un parlamento, que yo creo que cada vez está más claro, que lo que conviene es que disuelva y que haya elecciones. Lo que pasa es que las elecciones serían otra vez con él. Pero Soraya no tiene fuerza en el... En el partido no, pero por eso estamos en una situación, si en realidad estamos en una situación sin salida, ese es el problema, sin salida, más que condenados a la agonía permanente de este parlamento. Yo creo que él va a hacer de Rajoy y va a dejar que se despellejen las dos porque sabe que ninguna de las dos le va a heredar. Y ha hecho además un reparto de fuerzas... Pues para no dejarle, le ha dado casi todo a... Bueno, pero no... Como dice Cospedal a la... No, no, no creas, ¿eh? Si lo analizas, hombre, le ha dado la parte que más va a pulverizar a Soraya. Porque claro, le ha hecho... Llega a un acuerdo con quién. Bien, si ella llega a un acuerdo con Junqueras cuando vaya a Barcelona, como dice la vanguardia, pues naturalmente va a cabrear al 80% de su partido. Y se va a convertir en una ciudadana... Nunca mejor dicho la de ciudadana, porque claro, yo creo que están poniéndole velas a los ciudadanos para que Soraya efectivamente se pase al otro bando. Va a ser absolutamente pulverizada por el proceso y además... Pero eso si el partido existiera. Yo es que creo que en el próximo Congreso el PP va a desaparecer, sencillamente. Bueno, pues... O sea, porque el partido antes tenía una lógica, tenía una identidad. Pero cuando el partido... Esto empieza ya en Bulgaria, Capital Valencia. Pero ahora ya, con Maillo, como secretario general... Es que no hay partido. Que es lo que necesita Soraya para aterrizar, que no haya PP. Bueno, pero que no haya PP, quiere decir que Soraya aterrizara en un partido que no tendrá fuerza. Porque el que se beneficiaría de esa situación es Ciudadanos. Es decir, el futuro... Hombre, Ciudadanos tiene que cubrir un hueco. Y si el Partido Popular comete la gran equivocación de no fijar una posición ante las grandes cuestiones... Antes hablabas de Chenique, y hablábamos de Andalucía, y hablábamos de PSC... Y bueno, y Cataluña, y Barra, y el País Vasco, y Galicia, y Valencia, y Baleares... Si uno no es capaz de reconstruir un proyecto que sea creíble por parte de los ciudadanos y que sea lo suficientemente claro... Pues entonces, naturalmente, ¿qué va a dejar que Ciudadanos le robe la merienda? Esa es mi opinión. ¿Pero cómo va a robar Ciudadanos la merienda? Pues sencillamente... En mi opinión se está dividiendo. Pues como se le ha robado hasta ahora. Pero vamos a ver, Alfonso, ¿qué es Ciudadanos? Ciudadanos es nada más que la ocupación de un espacio que ha dejado libre el Partido Popular. En Cataluña, en Cataluña. En Cataluña era lo que no hacían ni el Partido, era gente que venía más del PSC, todos del PSC, y que, precisamente, como Vidal Cuadras ya no está en el Partido Popular, y lo dice en el acto fundacional de Ciudadanos, lo dice Arcadi Espada, que con Boadella son los que llevan a cabo, y con Iván Tugau, que murió hace tres días, protagonizan, digamos, la creación sorprendente de Ciudadanos. O sea, si existiera, si Vidal Cuadras estuviera al frente del PP, no habría hecho falta Ciudadanos. Muy bien. Pero son gente del PSC, que nacen por la pérdida de la identidad nacional de la izquierda. De eso estamos hablando. Pero el problema es que lo que está haciendo Ciudadanos es convertirse en convergencia bis. O sea, ultracentrismo. Es que el problema del centrismo, que tanto le gusta a Pedro J., es que significa todo a cien. ¿Por qué Soraya? ¿Qué es lo que piensa Soraya? Según creo yo. Me puedo equivocar, ¿eh? Y dice, vamos a ver, vamos a una época de atomización, donde no va a haber mayorías, donde todo va a ser pacto. Y todo va a depender de quién tiene el apoyo de los poderes fácticos mediáticos. ¿Quién los tiene? Yo. ¿Quién tiene el poder de la pasta? Yo. Y por lo tanto, mientras Mariano quiera, heredo yo. ¿Y qué heredo? Una situación muy inestable. ¿Quién tiene el poder de la información sucia? Ella. Ella. ¿Quién tiene el CNI? Ella. ¿Quién tiene a los espías? Ella. ¿Y quién tiene los servicios de información de defensa? Cospedal. ¿Y quién tiene los servicios de interior? Cospedal. ¿Y de qué cuerda es la única ministra catalana del gobierno? De Cospedal. Bueno, eso te equivocas, ¿eh? No, perdona. No, ya te he leído y no es cierto. No, no, no. Lo he verificado tres veces. ¿Te equivocas tú? Al atribuírsela al sorayismo. No, perdona. Esta viene de la mano de Maroto el de la moto y del grupo LGTB. O sea, LGTB. O sea, el sector rosa. O sea, no viene de Cospedal. Viene de Maroto el de la moto y el armario todo roto. O sea, no, 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 Luis. Te equivocas. Pero es igual. Si es que el Ministerio de Sanidad no existe. Si está todo transferido. O sea, ¿qué más da? Si el Ministerio de Sanidad es para que haga el ridículo como Célia Villalobos con el caldito. Nada. Pero no es un problema del Ministerio de Sanidad. O sea, el perfil que tiene, ella es la cuota catalana, al margen de que sea Ministra de Sanidad. Es la única ministra catalana en el gobierno que no tiene una posición que sea más o menos equiparable a la posición que puede defender Soraya si de verdad a lo que se dedica es a ir a dar de comer a Junqueras. Y ahora que alguien del partido se va a enfrentar, alguien del gobierno a Soraya, que tiene todo el poder del Consejo de Ministros y de los subsecretarios. Bueno, pero ahora, yo lo único que te digo es que, a mí, mi percepción es que Rajoy va a dejar que las dos niñas asesinas, como se llama, se despedacen. Lucha de gatas en el barro. Esa es mi decisión. El problema es que tiene mucho más barro la pequeñita que la giganta. Bueno, puede ser. Es así. Pero no, lo vamos a ver, ¿eh? Si además lo vamos a ver. Yo creo que esto nos lleva a unas elecciones rápidas. Yo te dije al solsticio de verano y si no el de invierno. ¿Cuántos jamones quieres apostar? Es que he perdido ya cuatro, me ha perdonado uno, Maruenda, generoso. Claro, si es que nos llevan igual de temerado, sois un poco fanfarrones. Pero si Mariano en el fondo se arrepiente de que ya ha perdido los jamones, Mariano lleva arrepintiéndose de haber aceptado el pacto con Ciudadanos tres meses. Yo no sé. En mala hora acepté yo aquello. Porque ahora voy a lo que quería Ciudadanos, que es estar en debilidad y depender de ellos. Yo no sé si las habrá o no las habrá, pero lo que sí sé es que estamos en una situación en la cual hacen falta medidas urgentísimas. Europa está en una situación absolutamente de alarma. Hacen falta medidas urgentísimas en este país y este Parlamento va a ser incapaz, es metafísicamente imposible que este Parlamento tome las decisiones necesarias para España. Bueno, en la cuestión europea, y nos vamos ahora al momento con la CEL, pero hay en los próximos meses, en menos de un año, hay probablemente elecciones en Italia porque el presidente ha tenido la ocurrencia de un plebiscito. Y claro, los plebiscitos, los carga el diablo y lo va a ganar el payaso Beppe Grillo. Con lo cual va a dimitir, va a convocar elecciones. Y les va a ganar en las cinco estrellas. Exactamente. Pero es que hay elecciones en Francia. Y Marine Le Pen a este paso no solo la primera vuelta que la tiene ganada, sino que puede ganar... Con el apoyo de tu amigo de la Casa Blanca. Sí, pero mi amigo el de la Casa Blanca no vota en Francia. No, no se le va a votar. Ahí en Francia tiene la costumbre de votar los franceses. No vota, pero lo único europeo que ha recibido tu amigo el de la Casa Blanca es a Marine Le Pen y a Nigel Farage. Primero, Luis Herrero, no es mi amigo el de la Casa Blanca. Antiamericanismo, ridículo. Yo antiamericanismo, yo antiamericano. Yo antiamericano. No me haga reír. Perdona. No me haga reír. O sea, decir que es un mamarracho el presidente de la Casa Blanca... Que no ha dicho que es un mamarracho. Yo lo digo, yo. Yo lo digo, Luis Herrero. Sosegado, sosegado. Pero vamos a ver. O sea, no me digas que soy antiamericano porque digo que este tío... Pero vamos a ver. Es lo peorcito que hay en la política. Vamos a ver, Luis Herrero. Yo dije, y lo he dicho aquí, que yo quería que perdiera Hillary y que no ganara Trump. Y que puestos a elegir, prefería que ganara Hillary. No porque sea mejor que Trump. Porque primero es una enferma, luego es una corrupta y luego el Partido Demócrata es una porquería. Y es que siguiera mandando Obama con la sumisión absoluta ante el Islam y ante Teherán. ¿Qué es lo que han hecho? Trump es una consecuencia de Obama. Pero vamos a ver, Estados Unidos, Estados Unidos ha votado. Y Estados Unidos es una democracia mucho más respetable que la alemana, la francesa, la italiana y la española. Primera cuestión. Segunda cuestión. En el programa de Trump, que veo que no te has leído, el programa interno económico de Trump ahora mismo lo firmaba. Porque se parece al primer programa de Reagan, otro que era un mamarracho y ha sido el mejor presidente americano del delincón. No es verdad. Y era una broma el mejor del delincón. Eso no es verdad. Y cuando quieras lo discutimos... Hombre, vamos a ver, el que se carga la Unión Soviética. No señor, cuando... Bueno, eso sí, pero eso no era el programa económico de Reagan. ¿Cómo que no? El programa económico de Reagan no era autárquico, no era proteccionista, y además cuando hablaba de bajar impuestos no hablaba de aumentar el gasto. Perdona, el programa económico de Reagan, mira, los tontos de prisa, que no saben ya ni lo que citan, dicen, hablan de Trumpanomics copiándolo de Reaganomics. Lo que llamaba Bush Padre, cuando se enfrentó a Reagan en las primarias, la economía vudú de Reagan. Por supuesto que se aumenta, si hablaba de aumentar el gasto público en defensa. La guerra de las galaxias, que es el mayor gasto que ha cometido nunca Estados Unidos, más que la mejora de infraestructuras que necesita Estados Unidos, que está hecha una porquería, que parece Italia. Por supuesto que se hace mediante una rebaja sustancial de impuestos que baja de 24 a 3 tramos. Y lo hace David Stockman, secretario del Tesoro, jovencito, calcado, lo que ha hecho exactamente Trump que es copiar el programa fiscal de Reagan. Aumentó de tal manera, aumentó de tal manera la recaudación, lo mismo que pasó con Aznar cuando bajó los impuestos. Aumentó la recaudación, Estados Unidos se convirtió en un sitio seguro, a donde fue dinero de todo el mundo. Y con la deuda, y con el aumento de la recaudación fiscal, Reagan pagó la guerra de las galaxias, pagó la guerra de las galaxias y hundió a la Unión Soviética. Hablaremos, y desgraciadamente tenemos muchas oportunidades. No, que la caída del muro existió, salvo en gran hermano, lo saben todos. Bueno, es decir, en España no lo sabe nadie. O sea, esa es la parte de Trump razonable. Lo de echar a los ilegales con antecedentes penales es la obligación de todo presidente. Y Obama ha echado a 2.900.000 ilegales en sus dos mandatos. Pero no nos vamos a poner de acuerdo. O sea, ¿qué quieres, el Tratado de Libre Comercio? Pues la Unión Europea no lo quiere. Bueno, no, perdona, quiere una persona que sea una persona, para empezar, una persona respetable como ser humano. Sí, bien, de acuerdo. No un matón, mujeriego, machista, autoritario. O sea, no como Clinton. Yo no estoy defendiendo a Clinton. O sea, no un tío que utilice el despacho para tumbarse a las becáreas. La primera gran diferencia entre Reagan y Trump es que Reagan era una persona bastante convencional y bastante razonable, con sus defectos y sus ventos, pero no era un dechado de barbaridades. Hemos puesto en la Casa Blanca a lo peorcito de la condición humana. En frente Reagan, en frente no tenía a Hillary o a Killer. Oye, el cargo a maestra, ¿eh? El cargo a maestra. Sí, sí. Las personas hacen a las instituciones. Las instituciones no hacen a las personas. Que te lo has creído, Luis. En Estados Unidos, por suerte para Estados Unidos, por eso nunca han tenido un dictador, las instituciones son más importantes que las personas. En todo caso, yo no voy a defender la parte que a mí Trump me cae fatal. No voy a defender las formas de Trump, pero yo sí voy a decir que creo que va a ser beneficioso para Europa y para Estados Unidos que ganara Trump y perdiera Clinton. Creo que se desmonta una estructura de mentiras generales que nos impiden reaccionar ante las realidades del mundo en este momento en Occidente, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y creo que en Europa se va a ver el mensaje y espero que algunos actúen lo suficientemente bien, contundentemente y rápidamente para evitar que haya una serie de resultados que no sean democráticos. O sea, o que busquen otras formas. Pero conviene que los italianos convenzan a los italianos, a los franceses. La realidad se impone. Y la realidad es que aquí tenemos una Bruselas que se ha quedado aparcada, unos países paralizados, donde no se acometen las medidas que se tienen que tomar porque todos están aterrorizados con las próximas elecciones. Se está pudriendo todo por dentro. Nadie quiere mirar hacia la podredumbre que se está creando en las sociedades. En Alemania, en Francia, en tantos países los problemas acuciantes de la gente son inmediatos, son angustiosos y todos están mirando hacia arriba, silbando y diciendo que no pasa nada como la señora Merkel. Eso no puede aguantarlo Europa, por mucho que no hubiera un señor Trump. Y podríamos haber tenido a Clinton con sus mentiras, prolongando las mentiras del señor Obama, cediendo ante Putin como ha estado cediendo ante Putin en ocho años y creando una catástrofe internacional sin precedentes en 30 años. Y la cobardía y la falta de verdad, si es que no hay verdad en el mensaje. La corrupción es mentira. Es crónica la mentira. Y entonces el bajarnos de ahí y que Europa se dé cuenta, de momento, que es mentira que puedan seguir con esta especie de sistema de bienestar cuando nos está pagando la defensa Norteamérica. Y se lo dijo Gates hace seis años. Esto no es Trump, ni es un invento de Trump. El señor Gates les dijo en Bruselas, no podemos seguir así porque los americanos se nos van a levantar. Y aquí todo el mundo viró para otro lado y dijeron, los americanos seguirán pagando, porque para eso están. Y los americanos han dejado de querer pagar y eso se está viendo ahora. Y los alemanes, y los austriacos, y los ingleses menos. Los franceses todos van a tener que decirles a sus electores que tenemos muchos, muchos, muchos deberes, pero que tenemos un deber fundamental en un tiempo cada vez más peligroso. Y nosotros, que estamos aquí al lado, mucho más. Y que es defendernos. Y defendernos en común. Y gastarnos dinero en esa defensa. Simplemente eso, que es un discurso de la verdad, ya merece la pena que haya habido ese aviso rotundo por parte de... Pero es la consecuencia de la ruptura de una relación transatlántica. Que no se va a romper. Que no se va a romper. Pero se va a hablar claro. La única reacción que puede tener Europa es, el primo de Zumosol dice que deja de tomar Zumosol y que por lo tanto deja de protegernos. Ah, pero ¿qué pasa? Que Europa no está interesada. No, claro. Pero no está interesada en su defensa. A eso se le llama hacer de la necesidad virtud, pero es como consecuencia de algo que... Ah, oye, perdona, solo una pregunta. ¿Ha sido Trump el que ha creado el Brexit? O sea, el Brexit, que es la ruptura de la Unión Europea y la ruptura del acuerdo de defensa... Perdona, ha sido Trump el primero que ha recibido al gran apóstol del Brexit. Lo primero que ha hecho en su torre privada de Trump es coger a este tipo y decirle, ven aquí que te voy a dar un abrazo. Eso es lo que ha hecho Trump. Cálmate. La que está llevando a cabo el programa de Farage es la presidenta del gobierno y del partido conservador, que fue el que convirtió en la imbecilidad de Farage, que es un tío muy gracioso y muy simpático y un imbécil integral, la que ha convertido eso en un programa de gobierno y en la ruptura de Europa es doña Teresa May y antes don David Cameron, presidentes del gobierno y del partido conservador británico. No ha sido Farage, no ha sido ningún marginado. Y Juncker, y Bruselas, y todo lo que se ha estado dinando para el otro lado. A ver si va a resultar y por qué el otro día, y ya último, y le voy a mandar a Cospedal, que la veo muy necesitada el Colacet, el otro día Cospedal presidió con una postura... Bueno, te lo mando a ti, ven. Con una postura extraordinaria, le dice, Alemania, Francia, Italia y España necesitan crear ya un ejército europeo. Ahora que los británicos se han ido, y además lo dicen así, que los británicos se han ido, que eran los únicos que mantenían la posibilidad de que no hubiera un ejército europeo, la realidad es que Europa vivía a la sombra de los ejércitos americanos y británicos. Los únicos ejércitos de verdad que existen hoy en el mundo occidental. Los únicos. Y dice, ahora que se han ido, tenemos que crear un ejército nosotros. ¿Quiénes? Los países que tenemos al moro abajo. ¿Cuál es el problema de seguridad? ¿El Islam? ¿Dónde está? En España. ¿Bastaría con qué pagáramos? En Mansella. En Italia. Y naturalmente en Alemania. Estados Unidos seguirá teniendo como uno de sus puntos fundamentales que la defensa de Estados Unidos empieza en Europa. Que empieza en Centro Europa y en Europa Oriental. Que empieza en Austria y en Hungría. Bueno, empieza en Ucrania. Empieza en Polonia y en Ucrania. Pero dicho eso, ahí se están moviendo las cosas. Y lo que se está pidiendo es un poquito de respeto. Que es que es lo que Europa no tiene. Europa está insultando a diestro y siniestro a todo el mundo con una arrogancia que solo supera a la de los políticos. Solo la superan los periodistas. Colacel para Luis. Te va a regenerar por dentro, Luis. Se va a anotar por fuera. Y lo vamos a... Hasta que vea con simpatía a Donald Trump. Necesito que veas con simpatía a Trump. Con heladas. De venta en farmacias y en parafarmacia. Me pinchan y no salgo. Y en parafarmacia Mundo Natural. Os cuento que la gestora del Partido Socialista, que Fernández ha sacado ya la guadaña, y Pepe Zaragoza, el que era el presidente de la comisión... El hombre de la camarga. De la comisión de exteriores. Mixta para la Unión Europea. Bueno, pues ha sido destituido de este cargo. Era la base de todo. Y le va a sustituir Soraya Rodríguez. Y se supone que Margarita Robles también va a tener noticias a lo largo del día de hoy. Ella estaba encargada de la comisión de justicia. Pero Margarita Robles es independiente. Zaragoza ha sido el dueño del aparato del PSC desde hace 20 años. Aparte del novio de todas las diputadas de todos los partidos de Barcelona. Bueno, Margarita Robles ya le va. Es un protectorado de radio, porque nos sigue siempre. Pero es independiente. No es del partido. Pero Zaragoza era el amo. Una independiente entra y sale de los partidos. Y además yo creo que nunca debió entrar en política, porque un juez tiene que ser juez y no político. Pero no pinta nada en el partido. Pero Zaragoza es el PSC. Pero no se puede presidir. Sabotear a la dirección y pretender presidir la comisión. No, eso es otra cosa. La comisión es distinta. Pero vamos, siendo independiente, tú entras con un proyecto que era el del Zumbao. Bueno, uno de los dos o tres proyectos que ha tenido Sánchez, que en apenas un año se cargó a Tomás Gómez, de la democracia interna. Se cargó a Maru Menéndez, cosa que llevó en el corazón. No dejó ser alcalde a Carmona, cosa que padecemos los madrileños. Y luego fichó a algunos independientes, no sé si saben, para un... También. Nuestra amiga Irene Lozano. Irene Lozano. Ah, Irene Lozano. Y Margarita Robles, las tres, el trío Calaveras. Bueno, Colacel para Luis. Y vamos al corte inglés, a Berelia. Les vamos a hablar de juguetes que tienen descuento. Ese catálogo. Ese catálogo grande y que pueden... Mira, esto es para los nietos, Luis. Hay que dejar que crezcan un poco. No, no, no. Si enseguida empiezan a hacer así... Hasta que no interactúen a mí, hasta que no me hablen yo. Hasta que no interactúen. Solo con la palabra, dicen. Pero, hombre... Que no, que no, que no. Abelo, 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 Bubete. Abelito, Bubete. A ver, que es para mí, ¿eh? Cuando digan eso ya me lo plantearé, pero vamos. Si a lo mejor va a cumplir dos años y no dice ni eso. Que no dice eso. En los años tú le das un boli pintarraje al catálogo y te dice, Abelo, Abelito. No, pero eso no. Pero vamos a ver. Hay algún juego para que... Nada, Luis, 25% de descuento. Este no quiere gastarse nada en el nieto. Es una cosa. ¿Cómo eres? Imposible. Nada, mira. Y si te vas al supermercado tienes un 75% de descuento. Es la segunda unidad que estamos celebrando, 75 años, con 40.000 regalos. Como pueden ser microondas, tarjetas, regalo, carros de la compra, vajillas, anillos de diamante y además, 75 cruceros, por el costa crucero mediterráneo. Es muy gracioso, Luis Arrero. Si no existiera, habría que inventarlo. Esto es que el radio es un fenómeno de congregación de personalidades especiales. Claro que sí. Lo raro es que hayamos conseguido coexistir y divertirnos. Como lo raro. Es un milagro. Perdona, viva la diversidad. Eso decía Sarkozy mirando a Carla Bucuní. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Estamos teniendo un gran debate porque Luis Arrero se niega a admitir el éxito en el fútbol que tenía Alfonso Ucía. ¿Quieres saber más de fútbol que tú, que yo, que con todo el mundo? Si no es un problema de saber de fútbol, un tío que se dedica al fútbol y que se gana el sobrenombre de la quisquilla de Ondarreta... Eso primero, la quisquilla de Ondarreta. La quisquilla de Ondarreta de Salmao, te voy a decir por qué era. Tenía un guante en la derecha. Porque yo era muy rubio, muy rubio. Y cuando hacía grandes esfuerzos y era continuo, porque yo era un extremo que bajaba y subía continuamente, me ponía muy rojo a la cara, muy rojo. Claro, el esfuerzo. Y de ahí me llamaba la quisquilla de Ondarreta. Sí. Pero la quisquilla de Ondarreta ha paralizado a viandantes en el malecón de San Sebastián a miles y miles y miles para ver cómo centraba. Porque yo tenía en la derecha un guante. ¿Sabes qué pasa? Que una vez llegó, vino Florentino. Florentino dijo, mira, vamos a ver, aquí de fútbol que sabes Federico. Luis Herrero no tiene ni la más remota idea. Y lo lleva muy mal. Y lo lleva mal. Es como yo lo de Chenique, que lo lleva muy mal. Lo lleva fatal. O sea, a mí que venga un argentino a decirme que no soy sujeto constituyente ni constituido, o sea, me he tocado las narices. Nuestro gran amigo Antonio Burgos, que es muy taurino, claro, se quedó hundido cuando un día el maestro Beethoven, el Beethoven del toreo, que se llamaba don Antonio Ordóñez Araujo, dijo, bueno, el que entiende de verdad de toro es Alfonso. Claro, y ahí viene aquel rencor, tantos recuadros rencorosos que hemos visto del gran Antonio Burgos. Grandísimo que nos oye siempre, así que le saludamos desde aquí. Bueno, un día te contaré la reacción de Federico en las ventas ante determinado episodio taurino que propagó... Lo ha contado tantas veces, lo ha contado tantas veces. Curro Romero. Claro, o sea, para una vez que me engañó. Bueno, ¿cómo está el tiempo? El tiempo ya ven que aquí está despejándose. El día va a ser igual. Amaneció un poco frío, pero poco a poco, salvo en los archipiélagos, un poco en el sureste y el estrecho, que lloverá algo porque tiene que llover, pero luego cielos despejados, más bien rasos, frío, pero luego sale el sol. En fin, agradable para el paseo, siempre tapaditos, ¿eh? Tapadicos porque tampoco está la Magdalena para tafetanes, ¿eh? O sea, estamos a 16 de noviembre. Pero ahora tenemos 4 grados en Madrid, frío, luego nos vamos a ir a 14, 16, ya más agradable. La máxima sigue en Canarias, 25 grados, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, y la mínima en Teruel y en Cuenca, 1 bajo cero, pelotón del pasmo y está casi al completo. Echan falta Albacete, tengo que hablar con Cospedal, porque Albacete todavía no, Granada es tardía, Granada es de frío tardío, o sea, la Sierra Nevada empieza a nevarse y por lo tanto a ponerse fría en diciembre. En diciembre hay 3 o 4 sitios, pero básicamente Teruel, Cuenca y Granada, que es cuando dan lo mejor de sí mismas, porque empieza a nevar y la nieve queda, y claro, eso es una nevera continua, y ahí es donde nos vamos, al 20 bajo cero. Pedro, para no hablar de otra vez del mamarracho de Echeminga. Sí. Sí, y como antes ha salido a colación, Curro Romero te voy a contar, y un día le pregunté a Curro Romero... Que también nos escucha, así que lo saludamos allá, su señora. Comiendo en... Oye, Curro, oís las cosas que se dicen en Barrera, tal, y ahí se oye todo. Mira, un día yo toreaba una corrida muy terciadita en Sevilla, que eran 5 toros muy cómodos, y un búfalo. Sí. Y me tocó el búfalo. Y yo le dije a Luis, mi picador, Luis, a este me lo... A este me lo... Pero el toro, Alfonso, el toro, se arrancó de lejos al caballo, y sabe que el público ahora es muy raro, que cuando el toro se arranca de lejos al caballo, se pone del lado del toro. Sí. Pero claro, Luis estaba cumpliendo la obligación, barrenando, barrenando. Y yo, empezaron los pitos, los pitos, y yo, déjalo, Luis, déjalo, Luis, déjalo, déjalo, Luis, que lo des, Luis, déjalo. Pero claro, cumpliendo la obligación, seguía barrenando. Y de pronto una señora le dijo en Barrera a su marido, no se debe llamar Luis. Así es, y así es, no ha sido ni puto caso. Así está la fiesta, y así está el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales. Jaime, devuélvele el bol a tu hermana. ¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un vol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com. Bueno, ¿cómo está la bolsa Luis Fernando Quintero? Bueno, pues se recupera ligeramente en la apertura. Primeros compases de cotización y el IBEX ya se anota un 0,22%, es decir, plana, pero con algunas décimas en positivo. Está por encima de los 8.700 puntos, un nivel que espera mantener a lo largo del día de hoy, según nos dicen los analistas. En el mercado de renta fija, la cosa más o menos como ayer, porque el bono español de 10 años ha subido un poquito, está en el 1,5%, y la prima de riesgo sí que tiene una tensión alcista algo mayor, 120 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Bueno, atención, porque en el ayuntamiento que preside Nuria Parlón, la que bajó la bandera española, o sea, esta tía, pues llega a Aerosmith. Sí, se despiden de los escenarios, esa es la parte mala, pero la buena es que antes van a emprender una gira europea que les va a traer a Madrid y a Barcelona, y a la que han llamado a Aerobederchi Baby. Las fechas que tenemos que marcar en rojo son el 29 de junio en Rivas y el 2 de julio en el Rockfest de Santa Coloma. Los chicos malos de Boston prometen que será uno de los mejores espectáculos de rock jamás vistos. Pues fíjate, hombre, estos pueden ir a izar otra vez la bandera española. Por supuesto. Total, son de Boston. Son de Boston, eso sí, seguro, seguro. Claro, dice, venga, viva España, viva España, que viva muchos años, claro. Bueno, en arrobaslamanana.fjl, Federico, muchísimos oyentes han escrito para, bueno, felicitarte por lo que has comentado a las 7 de la mañana. Es que ha estado inmediatamente. Esa mitad de la historia de Aragón se me ha quedado encasquillada ahí. Pues para mañana, así que... Y luego Cristina nos dice que Sor Lucía Caram es de Mendoza y Pisarelo de San Miguel de Tucumán. Es Mendozina. ¿Eh? ¿Tucumano? Sí, sí. Se han quedado también con esa frase de la descripción de colaboradores de radio, lo de la congregación de personalidades especiales. ¿Y a esa monja por qué no la echan? ¿A la monja? Sí, ¿por qué no la echan del seno de la iglesia? Porque no hay autoridad en la iglesia. Porque es una cabronzuela. Sí, hombre, no diría yo tanto. Digamos que es una que tiene la fe distraída. Es una mujer de fe inconcreta. Bueno, no, pero no, 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 no. Yo no quiero meterme... ¿Se acepta a Pisarelo de teniente alcalde? Claro, claro. No nos vamos a meter en la iglesia por aceptar a la iglesia. Una noticia de última hora, os cuento que ha sido localizado en Barcelona, lo digo por lo novedoso, 10 inmigrantes en un camión llegado desde Turquía a la empresa, a las instalaciones de la empresa Mango en Barcelona y, bueno, al parecer hay alguna mujer, algún menor entre estas personas y están ahora mismo, bueno, pues siendo sometidos a una revisión médica en Granollers. Bueno, cuando se habla de que tienen en común todos los populismos, que es verdad que los hay de todos los colores, en España es de extrema izquierda, en otros sitios es de extrema derecha, en otros es de extremo centro, en otros es nacionalista, en otros de otras maneras, hay una palabra que los unifica, que es inmigración. Sí. Y inmigración, la clase política vive bien y no vive donde llegan los inmigrantes ilegales, o sea, viven en sus urbanizaciones, viven en su burbuja, son los pobres los que viven con los ilegales, los que conviven malamente, porque los ilegales son ilegales y difícilmente no van a vivir bien. Hay una manera, la inmigración, que puede ser una bendición, Estados Unidos es un país de inmigrantes, España es un país de emigrados, un país que prácticamente hasta los tiempos de Andal, no ha tenido inmigrantes, desde prácticamente el siglo XIV, y además los que venían eran genoveses a hacer negocios e iban, pero no ha tenido, pero Estados Unidos es un país de inmigrantes legales. O sea, la inmigración legal, que fue muy buena para España y para Alemania y Suiza en los años 60, era legal, iban con un contrato, como los que harán probablemente a los mexicanos que van a tener que construir todas las autopistas, que hay que construir, contrato previo, que les hacían antes, y que aquí en España, con todos los avales, y además con servicio médico y religioso, con un capellán llamado el nazi, que era Javier Arzayus, que era capellán de los inmigrantes españoles en Alemania. Le llamaban el nazi, no sé por qué, pero lo llamaban el nazi. Y que era el que oficiaba en la embajada de España, en Bonn, siendo embajador Sebastián de Lice, el que oficiaba la misa del 18 de julio. Claro, que se toca el himno nacional, el lanzamiento. Y pedía por nuestro Caudí. Bueno, pero hay que decir que, como se decía, nuestro jefe de Estado, Francisco, el pueblo y el ejército. Se decía, esa es la fórmula. El pueblo y el ejército. Yo me acuerdo de Monaguí, esa cosa se me quedó y ya no se me olvida. Bueno, pero esos 10 años que tuvo España, que llegó a tener casi 2 millones de inmigrantes, todos fueron legales. La inmensa mayoría volvieron a España después de haber mandado sus ahorros. Jamás tuvieron ningún problema allí, ni lo produjeron, ni lo crearon. Y para España fue benéfico, porque cuando volvieron tuvimos de nuevo pleno empleo. O sea, España ha tenido pleno empleo, cero déficit y cero deuda. Era el inmigrante ejemplar. En Suiza, en Alemania, en Bélgica, en Francia. Era un trabajador y luego... Porque trabajaba mucho, vivían en barracones, vivían muy humildemente, pero ahorraban. Y se fueron instalando. Y en 8 o 10 años volvían y ponían su garaje, ponían su bar, etc. Esa es la inmigración legal. Se quedó el padre Gómez, que podía ser el delante del centro. Aquí la antítesis. El extremo contrario son esos argelinos que están en los CIE, que son con un potencial violento absolutamente inmenso. Todos ellos cargados de antecedentes, que ponen en peligro a diario a una policía que no tiene medios para hacer frente a todos estos, y que están siendo envalentonados y agitados desde fuera por las fuerzas, por Podemos y por una serie de gente. Sin reparar en que lo que es Argelia, Argelia es una bomba. Si hay un efecto llamada por parte... Argelia tiene una juventud que es... Bueno, todo lo demás, todo lo demás es realmente Walt Disney al lado de lo que podría haber de allí. La más violeta del Magreb. Pues que vienen de 20 años de una guerra civil salvaje. Están criados en el salvajismo, pero hay que decir que está a una hora de Alicante. Ah, por eso. Exactamente. A una hora. Y la vida no vale nada. Por eso el ejército europeo lo tienen que crear. Los italianos, los franceses y los españoles. Porque donde está Marruecos, cuyas grandes ciudades todas ya son islamistas. ¿Y se ayuda a Alemania? Argelia, que es pura guerra civil. Libia, que está destruida y la mitad es islamista. Túnez, que no se sabe muy bien lo que es. Y Egipto, que afortunadamente, digo para nosotros, es una dictadura. Sí. Se matan entre ellos. Pero todo lo demás, lo que está justo debajo de Italia, de Francia y de España es una bomba. Una bomba. Una bomba. Pero en fin. Farma facto. Vamos a hablar del depósito facto, Federico. Porque para los oyentes y espectadores que lo contraten de aquí al 5 de diciembre van a obtener interesantes ventajas. Ya sabemos que la normativa comunitaria califica los productos financieros en una escala de 1 a 6 en función del riesgo. Y para nuestra tranquilidad debemos saber que el depósito facto ha obtenido 1. Es decir, el menor de los riesgos posibles para estar, como decimos, tranquilos. Farma Factoring es una entidad bancaria adherida al Fondo de Garantía de Depósitos Italiano que garantiza un importe máximo de hasta 100.000 euros por particular. Para más información solo tenemos que entrar en Cuentafacto.es, una marca comercial de banca Farma Factory. Pues fantástico. ¿Por dónde van los oyentes, Vanessa? Pues nuestros oyentes aragoneses están completamente movilizados en nuestro contestador y además prácticamente todos coinciden en una teoría. Enseguida les vamos a contar cuál. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con los oyentes, Vanessa. Bueno, muchos oyentes creen que Chenique, con este tipo de declaraciones, lo único que busca es dividir a España y provocar, porque entienden que, bueno, que por sentido común, pues él sabe que no va a llegar a ningún lado con este tipo de declaraciones sobre la independencia de Aragón. La política que está siguiendo Podemos y parte del PSOE es la de fragmentación y desaparición de España. Está usted indignado como estamos muchos. Serán incultos, pero lo hacen expresamente. Dividir y vencerás, está más claro que el agua. Que yo le llamo, ya lo ves, desde Zaragoza. ¿Esto sabe lo que pasa? La gente está, si no habla de ellos, dicen, vamos a decir esta barbaridad y verás cómo salimos en los periódicos. Sin duda, ese señor Chenique desvaría. Le falta un tornillo. ¿Qué pretende? ¿Independeza del cogollo de España? Desde luego está todo tan caliente. Este Chenique, ¿qué pinta este Chenique? Que lo retiren de un ave, hombre. Pero ¿qué pinta en la política? En mi polo se dice que tienen menos recorrido que el asa de un cubo. No sé muy bien qué tiene que ver con el cubo de Chenique. No, yo creo que hay lo que dice el primero de los oyentes que la única política real de la izquierda es destruir España y en la destrucción, creen que sobre la destrucción se harán con todo el poder. Solo eso les une. Es una vieja fórmula soviética. Bueno, el odio al PP, eso es una cosa que también es muy práctica. Sí, pero mezclada con el odio al PP. El odio al PP por lo que significa que el PP tiene un concepto, o tenía. Sí, es que es muy eficaz, es muy práctico lo de tener un enemigo así tan gráfico. Hay que recordar que Pablo Iglesias II, porque el primero, el más tuerzo que debutó en las Cortes, amenazando de muerte a don Antonio Maura, este, de ahí viene, ¿eh? Asesino en potencia. Asesino en potencia. Es que lo dijo. Para que su señoría no llegue al poder, le dice don Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros, pues decía entonces, no del gobierno, y dice, estamos dispuestos a llegar al atentado personal. Personal. Y le dicen que lo borre y no lo borra. O sea, este era Pablo Iglesias I. Pero Pablo Iglesias II, ¿qué es lo que hace? Corregido y aumentado lo del PSOE. Es decir, el PSOE no es que no tenga una idea de España. Es que, como dijo, y lo dijo en la COP en su día, Jaime Mayor Oreja, y los hechos le dan la razón. Lo que hay que destruir es el régimen nacido en la transición. Que es un régimen profundamente nacional. Probablemente el más nacional desde las Cortes de Cádiz. Porque por consenso, todos los partidos, el Partido Comunista, los antiguos fanagistas, todos, todos llegan a un acuerdo constitucional que refrenda, además, después de votar en el Parlamento... Y el PSOE, ¿eh? Y el PSOE, por supuesto. Pero los partidos fuertes durante 40 años habían sido el Movimiento y el PC. Había más. Luego había algún católico, a los carlistas, y poco más. Estábamos los juanistas. Los juanistas, algún monárquico. Yo conocía dos. Uno, carlista, que era carnicero en Zaragoza. Sí. Pero era carlista. Luego, a Barrio Nuevo, que era también Vizconde Carlista, en Madrid. Y luego, pues, he conocido a algún carlista simpático. Había uno, Clemente, en Barcelona, que era muy amigo de Senillosa. Y entonces decía, el futuro del carlismo. Firmaba José Carlos Clemente hasta que pasó a llamarse Josep Carles y a hacerse socialista autogestionario al modo yugoslavo. Porque a los carlistas... A carnicero no le pasa otra cosa. Pero yo, en Barcelona, en Zaragoza y en Teruel, yo he conocido gente del Movimiento, a gente del PC. He conocido monárquicos. He conocido liberales. Pocos, pero había alguno. He conocido carlistas. Falangistas de la falange auténtica. Estaban contra el movimiento, pero bueno, la guerra, la guerra y tal. Nunca, jamás conocía ni uno del PSOE. Pero nunca, ¿eh? Y estuve en el antifranquismo desde los 17 años. Jamás, jamás conocí a nadie del PSOE. En el PC los que volvieron, también, con una idea clarísima de España. Y los que estaban. Que tenían una idea de España. Los que estaban. Sí, los viejos. Y los que estaban. Pero los que estaban, los tamames, Sánchez Montero, los que habían estado en la cárcel. No verás una declaración de odio de Sánchez Montero, que estuvo 29 años en la cárcel. De Marcelino Camacho. Por supuesto, de tamames, que era la gran figura emergente. Tampoco de Sartorius. Bueno, descendiente del condo de San Luis, cualquier cosita. Pero bueno, es que no había, en el discurso del PC, que Carrillo, que no cree en nada. Pero Carrillo ve un partido que él mismo no conoce. Por eso se lo cargó, porque no lo conocía. Que era un partido que estaba realmente por la reconciliación nacional. Por supuesto. Porque las nuevas generaciones es lo que queríamos. Y es una, la constitución del 78, es la más nacional. Porque además el consenso, por encima de la cuestión religiosa y de la corona, que dividió a los constitucionalistas desde Cádiz y luego en las guerras carlistas. Pero esta es una constitución absolutamente nacional. Pero se metió el concepto maldito de las nacionalidades. Y están utilizándolo ahora, como estamos viendo, IZ y todos estos. Están agarrándose a eso, torticeramente, para intentar... Y a la disposición transitoria, etc. Pero hay que decir que esa constitución es profundamente nacional. Probablemente la mejor desde la del 37. Y luego las... por supuesto lo de Cánovas, ¿no? Pero lo fundamental es que ahora, después de todo, después de todas las guerras civiles, de absolutistas y liberales, después de la guerra civil española, se hace una constitución con todos los partidos que estaban en la oposición clandestina hasta un año antes, firman la constitución, la refrendan el 90% del pueblo español. En Cataluña más del 90%. Más que en Madrid. Y ahora quieren convertir la soberanía nacional que proclama la constitución española en papel mojado, para crear la soberanía de Aragón, de Andalucía... Bueno, pronto será por provincias. Los cantones. Porque todo esto está ya inventado. La Primera República acabó así. Bueno, y la guerra, y la guerra de Yecla contra la nación murciana, su vecina... Pero bueno, ¿cómo ahora esa deriva que sigue, y que estamos viendo que además se repite y se repite dentro de los partidos? Estamos viendo lo que está pasando en Podemos, esa descomposición de Podemos, la soberanía que pide la señora Rodríguez, pide la soberanía para salir de la dependencia. Vamos a ver cómo lo arreglan, a ver si hace unas cuentitas. Y hace unos numeritos. O en tal estalla un pendiente. Para ver esto. Pero esa es una deriva que nos lleva a un Estado inviable. Y yo creo que eso debería verlo todo el mundo. Yo por eso creo, porque además los que tienen la responsabilidad en las televisiones. Porque esto, en los medios de comunicación, se alimenta o se frena. O sea, es tan criminal, es tan criminal la destrucción de un Estado nacional, con lo que ha costado construirlo, basado en el consenso nacional. Es tan criminal, lleva inevitablemente a tal escenario de violencia, de destrucción y de empobrecimiento, que los medios de comunicación, empezando por las televisiones del PP, tendrían la obligación de frenarlo, en lugar de alimentarlo. Es decir, que los de Podemos fueran hoy infamados, por lo que son, infames enemigos del pueblo español. Enemigos de la soberanía y de la libertad del pueblo español. No protegidos por los medios de comunicación. Federico, y que quedara claro, que no hay una ruptura pacífica de España. No existe la posibilidad de romper España gratis. Como pretenden y como quieren vender algunos por ahí. Núquel Ansule, Federico, ¿a quién se lo recomendamos hoy? Pues yo creo que también a Luis. A Luis, bueno. Porque hoy Luis, que se va con un cargamento completo. Se ha sosegado y se ha comportado como un señor. Entonces, pues sinceramente... Durante la segunda parte de la tertulia, sí. Le agradezco a la quisquilla de Onda Reta. Dale, dale, Núquel Ansule. A Luis, Núquel Ansule. Y además, es el champú Martín. Además, Martín, Martín, porque son unas pastillitas estupendas que ha creado Núquel Ansule para alimentarte por dentro. O sea, no solamente para que no se te caiga el pelo, sino para que se mantenga el folículo donde tiene que estar. El champú con extracto de cebolla que no huele a cebolla, que huele a heno. Las ampollas específicas para las zonas delicadas, sí, que te las puedes llevar a cualquier lado. Y luego, bueno, pues lo que tú has dicho, lo último de lo último, ¿no? Claro, bueno, no, eso ya lo iremos contando. Eso es para ser o capilar, ¿no? Eso es el pelo capilar, porque eso es... De venta en farmacias y en herbolarios. Vamos a dejar, sí, ahí, ahí. Esto es como, como dice una compañera nuestra, dice, esa está loca de la cabeza. Si eso es que se confunde, dice, joder, me ha costado un huevo de la cara, pues en la cara no hay huevo. Bueno, yo no sé en Rosario. O sea, esto habrá que... Yo he estado en Rosario, que es una ciudad muy agradable, se parece algo a Zaragoza, además. Creo que los Puyol invierten por ahí. Estuve dando una conferencia, porque hay liberales en Rosario. Hay liberales en Rosario. Por eso tal vez han huido todos los estafadores y tal, y se han venido a España todos. El Messi, el Echenique y tal, a defraudar. Hombre, Bon Giovanni, yo he estado dando una conferencia en Rosario hace como 20 años, una ciudad agradabilísima. Además, no es como, no se parece nada a Buenos Aires, parece una vieja ciudad española de los años, no sé, 60. Hay una gran cuchillería diciendo que Buenos Aires es el París, el París de América. Paseando por las calles de Buenos Aires, por el torpedero Tucumán, por todas las cosas, estás en Madrid. Estás en el barrio Salmanca de Madrid. Lo más parecido es al barrio Salmanca de Madrid. Dice, anda, príncipe de Vergara. Pero con más números. Es que son iguales. Sí, sí, es clavao, es clavao. Es que quisimos hacer París, pero nos salió algo menos. ¿Salió Madrid? Bueno, ¿y Aigón? Aigón, pues es recomendable al 100% para aquel que esté buscando un seguro de salud, porque además no hay que volverse loco haciendo números. 39, 95 al mes y sin copago. 37.000 especialistas, más de 1.000 centros, Federico, y todo llamando al 900, 177, 177. Facilísimo. 900, 177, 177. Que no les pase como al jugador canario que fue a Gerona y no lo atendieron, porque lo querían atender en catalán y si no era en catalán no lo atendían y en Canarias hablan español, como en toda España y Cataluña incluido. Y tuvo que irse sin atender. Y todavía la ministra de Sanidad, la señora Monserrat, no ha dicho nada al respecto. Era el momento de decir, bueno, la competencia de Sanidad de Gerona queda anulada. Pero todas esas cosas... Este es un motivo de intervención inmediata. La culpa de todo eso está aquí, en Madrid. Hombre, por supuesto, por supuesto. Y en el Corte Inglés. Vamos a hablar de la fiesta de la moda, su misura a su medida, son trajes que te puedes hacer en el Corte Inglés y además te vamos a regalar una camisa con las iniciales bordadas, que está muy bien. Esto, Alfonso, con tu permiso, yo lo he recomendado para Dastis. No, yo sé, yo sé que, claro... Ya, 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 no, que te la estás cogiendo más arriba, está ahí. Sí, sí, no, ya, ya. Pero Dastis, que lleva el traje de cuando hizo la primera comunión, un día le va a pegar un botonazo a un cónsul, que lo va a matar, lo va a dejar puerto. Entonces, tiene que hacerse, va apretado y, claro, ya es como Felipe González, que lleva el traje de cuando era Isidoro, claro, ya no cabe allí. Entonces, yo creo que es su misura y además le regalan la camisa. Que por los cambios de camisa que fueran necesarios entre Soraya y Cospedal, también se... Sí, una camisa con un botón a su medida que no vaya pidiendo clemencia. O sea, que está muy bien. Bueno, pues fiesta de la moda en el corte inglés. Pues me alegro, ¿verdad? Bueno, a ver, últimos desastres políticos porque hoy es un día de mucho follón. Buenos días, Federico. La verdad es que llevamos hablando toda la mañana de los dos diputados del PSC que han perdido sus cargos orgánicos en el Congreso de los Diputados. ¿Zaragoza y quién es el otro? Son Zaragoza y Peretjuan Pons. El portavoz de la misma comisión. Bueno, sí, pero el importante es Zaragoza. El héroe de la camarga. El que tiene los secretos de todo el electorado, mejor dicho, la representación femenina de los partidos más o menos constitucionales. La pregunta que hay que hacerse es si aquí ha quedado la cosa o si habrá más. Así que nos vamos a ir con esa pregunta al Congreso de los Diputados, si te parece, Federico. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, pues efectivamente va a haber más. Es el inicio simplemente de la purga porque hay que recordar que esta mañana se constituía esa comisión mixta para la Unión Europea y lo que ha hecho la dirección del Grupo Parlamentario es adelantar las dos primeras bajas. No son solo del PSC, que es el caso de José Zaragoza, el presidente de esa comisión, sino también la del Balear, Peretjuan Pons. Pero hay más miembros, porque en el aire ahora mismo están cinco portavocías y dos presidencias de comisión junto a dos miembros de la dirección del Grupo Parlamentario. Ya hemos contado, José Zaragoza es una de las presidencias que ya cae de facto, Margarita Rubles es la otra, prácticamente su entorno da por seguro que se le va a arrebatar la presidencia de la Comisión de Justicia y a partir sería del jueves a las cinco de la tarde, mañana a las cinco de la tarde reunión de la Comisión Justicia de Enferrat y de las portavocías son cinco los críticos que todavía se mantienen como portavoces. La más destacada es Susana Sumelzo en la Comisión de Cooperación al Desarrollo y dos bajas más que podrían producirse a partir de mañana a las cinco de la tarde. Meritxell Batet, enlace de la ejecutiva del PSC con el Partido Socialista Obrido Español en la dirección del Grupo Parlamentario y la otra diputada Balear, Sofía Hernández, también en la dirección del Grupo Parlamentario. Se espera también que caigan y los críticos pues están denunciando estas maniobras porque dicen que el arma económica es la única idea con la que le podían apretar porque hay que decir que las presidencias de las comisiones y portavocías pues aportan un plus extraordinario de entre 900 y 1.200 euros al mes. No está más como plus. Por cierto, en Baleares sigue adelante el escándalo de Francina Armergol que no tiene un piso, tiene una instalación... Bueno, es que 1.800 metros cuadrados está para un huerto ecológico y el velódromo de Guillermo Timonet. O sea, pero vamos a ver, ¿para qué quiere esta tía? 1.800 metros cuadrados. Por supuesto, precio que jamás podía pagar, etc. Pero es que la presidenta y la vicepresidenta del Parlamento que son de Podemos también las han acusado. Para que los de Podemos acusen a alguien de Podemos de corrupción tiene que ser escandaloso. De manera que en estos momentos en Baleares la presidenta del Gobierno y la presidenta del Parlamento están incursas en dos escándalos monumentales de corrupción. Es que les gusta mucho recibir. Esto no lo sacan en la sexta, pero están. Un par de cosas más, Federico. Hablando de comisiones, los del Partido Socialista van saliendo, los discos, los del Partido Socialista van saliendo, pero otros van llegando. No ha habido tanto revuelo con García Margallo en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. ¿Está en Interior? La va a presidir. Sí, es el cambio, porque Fernández Díaz está en la Comisión de Exteriores. Válgame Dios. Es que de otra forma también se entendería, Federico, que lo que se está haciendo es relegarles en sus... No puedes pasar nada a ser ministro, a ser presidente de comisión solamente de la misma comisión en el Congreso. ¿Cómo que no? Directamente a una inspección de Hacienda, que es lo que... La verdad es que... La verdad es que no había ninguna necesidad, de verdad. Ninguna. Ninguna necesidad. Es contentar a mis amiguitos. Vamos a ver, no has echado de ministro, quítalo de la comisión. Es una falta de respeto al Parlamento el presentar como presidente de la comisión a una persona que ha sido reprobada ya, que todo el mundo sabe quién es, que estaba todo el mundo aliviado de que desapareciera del escenario. Ha dicho Ketty, 1.200 euros más. Es un mensaje que manda con carácter interno Rajoy a los suyos diciendo... Por eso, por eso, ¿no? A mí lo que me sorprende es que Jorge Fernández y Mar Gallo, que han tenido comportamientos completamente disímiles desde que han dejado de ser ministros, reciban la misma recompensa. Eso es lo que me ha hecho cambiar. Porque el mensaje interno que manda Rajoy es los que me han sido fieles, pues nos van a quedar desamparados. Pero los infieles también. Eso es lo que me ha dejado muy... Y paralelamente a esto se produce algo que tiene que ver con los medios de comunicación, con una persona que conocéis vosotros, que es Álvaro Fernández, que era el editor del informativo de las 3 de la tarde de Televisión Española, acusado de censurar ese telediario por no meter las grabaciones del ministro en su despacho, sale de Televisión Española, se va al Gabinete de Comunicación de la banca privada, le sustituye una clásica en la comunicación, como es Pepa Sastre, y a su vez a Pepa Sastre le sustituye Elena Sánchez. Ex de Botella. Sí, ex de Botella, ex de Zaplana, etcétera. Una clásica también. Lo que pasa es que el gran, el gran, el gran... Una estupenda persona. Sin ninguna duda. A mí no me parece Jorge Fernández Díaz una persona tan vituperable como decís vosotros. Yo creo que realmente ha sido un buen ministro del interior. El asunto de la lucha contra el islamismo. Pero que es un protagonista de la escena más musulmosa, Alfonso, que yo he visto jamás. Porque lo que lo hagan otros, pues a lo mejor. Las conversaciones en su despacho. Y que las conversaciones que no las ha denunciado. Es decir, yo entiendo que en el caos de cloacas te puedan grabar. Pero que no lo denuncies porque sabes quién ha sido y te da miedo lo que tengan de ti. Políticamente no tiene un pase. O sea, que es un apaño para el partido, vale. Un apaño de María, no. Pero es que no se puede utilizar el Congreso para este tipo de historias ahora cortoplacistas. Que está teniendo el señor Jorge. Cuanto se nos está cayendo, se nos está cayendo el mundo encima. España encima. Es mejor dicho. Bueno, y en la crónica Rosa Isabel González. Nada que ver con lo que estáis contando, pero pura investigación. La de 10 minutos esta semana. Federico, genial reportaje. Doy la enhorabuena a sus responsables. Es el que publica en esta semana porque vemos fotos de varios días, es decir, de fechas diferentes, en horas muy similares, además entre las 2 y media y las 5. Ay, la horita de la siesta. De una mujer que sale de casa de bigote a Roset, de la casa de soltero. No es la cómica, no es Gema. No es Gema, no es su representante. Sino otra. Pero puede que sea su esteticien, porque se dedica a la estética. Pues es un fracaso. Y a la titorería. ¿Qué pasa? ¿Que no puede recibir decentemente a personas del sexo opuesto o qué? Hombre, si estás con María Teresa Campos no es conveniente. Yo de 3 a 5 no recibo ningún caballero en mi casa. Sí. O sea, un marido, quiero decir. Que entra con su propia llave, quiero decir. Vamos a ver. De 3 a 5 de la tarde. Sí, claro. Pues es una hora estupenda para que te hagan... Ahora nos da igual, si en caso es que le han... Pero es que él ha negado que estuviera con ninguna. Una, que él respetaba muchísimo a María Teresa, que la adoraba, que estaba enamoradísima. Y resulta que van saliendo. Primero, a la primera novia que le salen, que le daba con una percha en la cola, como decía Menem, en la parte del tafanario. ¡Pap! Le daba con una percha, que eso indica mucha intimidad. Y decía, no, se ha equivocado, se ha confundido, porque yo estoy en un piso que es de mis hijos. Pues claro, mis hijos no viven en España, entonces lo uso yo, ¿verdad? Pero no, solo mi representante. Dos horas con la representante y tal. Y no hay nadie más. Y de pronto aparece alguien más. Otra. Otra. En el mismo sitio, a la misma hora. Ya la denunció su primera mujer. Por vida, porque sale de su casa y ya había llegado a la conclusión de que se ha metido. ¿Por qué se le ha llegado yo? ¿La ha llegado tú? Si nosotros no hemos hablado... No, lo vendes de una manera que parece... No, era la repartidora de Biblias del barrio. No te fastidia, venga, por dios. He dicho que podía ser su restricción. Ah, ¿tú crees que no iba a rezar, ni siquiera a contemplar el jurídico? Lo único que digo es que llegáis a unas conclusiones muy precipitadas. Yo creo que la limpieza de Cutis es la conclusión a la que he llegado. Vamos a ver, tú tienes, no tu casa donde vives, con la piscina, con María Teresa y con Terelu y Carmen. No, no esa casa, sino un piso de soltero, lo que siempre se ha dicho un picadero. A lo mejor era una de las fiestas, tú recibes a una joven de muy buen ver y dices, no, es mi representante, no es lo que parece. Eso de que esté dos horas reunida por tratar asuntos de alta política internacional, no es lo que parece. ¿Y si es la sobrina tonta que tiene todas las familias? Exactamente, lo malo es que todo el mundo tiene una sobrina tonta, pero dos, pero dos, además me parece que os precipitéis en las conclusiones. Bueno, hablaremos de Belén Esteban también, es miércoles de revistas y hoy nos sorprendemos con una exclusividad de lecturas un poco curiosa. Es una relación que mantuvo Belén Esteban hace 16 años con Miguel Ángel Muñoz, es este jovencito que siempre aspira a ser actor famoso. Bueno, sería jovencito en su día, porque se han pasado tantos años. No, jovencito no, es que tenía 17 años, es que espero que no sea delito. Yo creo que Belén Esteban debe estar consultando a sus abogados. España es a partir de los 16 y siempre que sea consensuado... Consentido. Consentido parece. Hablaremos de Alba Carrillo. No, no, si al final nos van a meter en la cárcel por esa novia que tuviste a los 14 años, Luis. A ver, nos también... Pero vamos a ver, si tú no lo cuentas nadie se va a enterar, Federico. Estas relaciones fueron anteriores... ¿Era famosa? Estas relaciones fueron anteriores a la boda. Tú que llegas a unas conclusiones tan precipitadas, o sea... Fueron anteriores a la boda con Jesús... ¿El qué? ¿Fueron anteriores a la boda con Jesús Ulin? Era justo cuando estaba terminando con Jesús Ulin. Es que no llegó a casarse. Claro, claro, claro. Es que Jesús Ulin no se portó bien. Estaba saliendo del agujero, como Alba Carrillo, de la que hablaremos también, como... Por cierto, Fran Rivera, tercera vez que se pone la chistera sin los guantes encima de la cabeza... Yo creo que es del cobrador del frac. Es que no se puede poner la chistera a uno. ¿Por qué? Porque va contra el protocolo. La chistera... La chistera... Hay que llevar la chistera y hay que llevar los guantes. Y siempre hay que llevarlos en la mano izquierda. La mano izquierda. Tienen todas las cosas para saludar con la mano derecha. ¿Y si eres turdo? La chistera no es para ponerse en... Hombre, se la ponía tip. Se la ponía tip, que era un genio. Tip era tip. Era humorista. Llevas la chistera, pero no para ponértela. No. Qué raro, sois los aristócratas. ¿Qué cosa más? Yo no te digo que el sombrero, que hay que recuperar el uso del sombrero, el sombrero no está para llevarlo en la cabeza. El sombrero está solamente para saludar. Y mientras... Y cuando no saludas, lo llevas en la mano. Si estás en un sitio, por ejemplo, que no vas a conocer a nadie, no te puedes poner el sombrero. Ya. Pero si vas paseando por la calle de Serrano... Bueno, pero te lo pones en la cabeza mientras no saludas. Sí, claro. Porque si no, no puedes saludar. Bueno, claro, como has dicho, que no es para ponerlo en la cabeza. Es para ponerlo en la cabeza eventualmente. Hasta encontrar a la persona conocida. Y si es mujer, hay que llevar el brazo hasta el final. Y si es hombre, hasta aquí. Y si hace frío, solo está. A mí lo que me asombra de... Alfonso ha llegado a su edad en una salud mental estupenda. Porque si te fijas, él tiene varias personalidades. Entonces pasa de ser la quisquilla de Onda Retta y ponerse muy colorado a llevar una chistera en la mano izquierda. ¿A la mano izquierda de Soto Ancho? Bueno, a la mano de Soto Ancho. Soto Ancho ha hecho una de las grandes figuras de ficción de los últimos 20 años en España. Un respeto. Bueno, que Fran ha quitado por cierta importancia unos vídeos que circulan en internet en los que baila flamenco con una jovencita en esa boda, la que fue con chistera. Lourdes estaba en Madrid porque estaba mala. Y anuncio en exclusiva que viene Brad Pitt el martes 22, estará en España, viene a presentar su película. Efectivamente, lleva como 16 o 17 a 17. Un tío estupendo. Cero entrevistas, no va a hacer entrevistas. Va a hacer lo típico de te hacen tres preguntas sobre la película. Pero si él siempre quiere hablar de los niños. Pues yo creo que... Tendrá que hablar un poco de todo, ¿no? Germán, Luis y yo vamos a la portada de la hotel a hacer cola. Eso. Vamos a estar ahí. Pues hay unos macoques y marsauras que lo conocen perfectamente. Yo solo voy si me dejas ponerme la chistera. ¿Por qué? Estar guardando cola con la chistera en la mano. Para que llegue Brad Pitt y digo... Hombre, por favor, me presentas a España. Hablando de la caram y tal, qué bien se dio cuenta hace muchos años Agustín de Foxan, ¿eh? Sí. En el soneto a Celia Gámez. Tú que cantas esos tangos con ojeras repletos de bemeces argentinas. Qué bien dicho está eso. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? También cuando llega y dice... Señor, señor embajador, hispanoamérica, iberoamérica, latinoamérica... No, 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 latinoamérica. Aquí la culpa es de todos, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Él la aprovechaba además siempre cuando se metía con la gente... Bueno, en el caso este de Celia Gámez, él aprovechaba para rearla a todo el mundo. A ver, ¿quién tiene narices en España para los dos últimos tercetos del soneto de Foxan Celia Gámez? Los prognatas toreros, Belmonte. Los prognatas toreros que complicas por ti se tornan en babosos toros. Vas al teatro con señoras ricas y estrenas obras con cretinos coros escritas para ti por los maricas que sueñan con los culos de los moros. La guardia de Franco. Válgame Dios. ¿Alguien se puede atrever en España ahora mismo a escribir con esa libertad? Estuvo muy bien en Italia cuando llega el conde Chano, el que estaba borracho, y dice... Pero... Dice... Embasatore. Lo va a uchider el alcohol. Dice... Y a usted lo va a matar Marcial Alanda. Sí, sí. Lo castigaron, lo trajeron a España. Lo trajeron porque se celebre que a Chano, la hija Mussolini, ponía... En fin. Unos culos.